mi nombre es maría y bienvenidos a georgia me llamo claudio italiano 25 años soy voluntario de reunión europea hola mi nombre es blanca soy española y estamos en lima perú hola soy maria soy de madrid y actualmente vivo en marcha que es la capital de mauritania hola soy gabriela bienvenidos a ciudad de guatemala tengo 25 años y soy del país vasco y estoy cumpliendo el puesto de oficial de monitoreo y evaluación de proyectos en mi caso desde la cocina de proyectos contribuyo a cumplir los plazos para los informes y otro tipo de obligaciones contractuales de manera que la confianza que los donantes tienen en nosotros se ve reforzada lo que asegura la continuidad de estos proyectos básicamente pues mi trabajo como voluntaria en el departamento de comunicación pues es visitar los proyectos hablar con los beneficiarios hacer entrevistas hacer vídeos hacer fotos y a partir de ahí sacar relatos que poder compartir en las redes sociales un día de mi vida aquí en mauritania aparte a pesar que hay 40 grados yo me gestiono un proyecto de emergencia así que tengo que hablar con la logística para asegurarme que todas las actividades estén bien el día se hace bastante intenso pero al final somos contentos porque nuestro trabajo tiene un impacto en la vida de la gente como voluntaria del programa EU8 volunteers estoy trabajando para la organización acción contra el hambre y más concretamente para el área de fundraising del departamento de comunicación en mi día a día un poco lo que hago es gestionar las bases de datos apoyar al equipo en todo lo que se necesite y me enfoco más en la parte de monitoreo y evaluación de los diferentes proyectos que tenemos aquí he trabajado muchos años en comercio exterior pero siempre me ha interesado mucho la cooperación internacional así que hace unos años dejé mi trabajo para formarme en este ámbito y opté por el programa de voluntarios de la Unión Europea porque me pareció una oportunidad magnífica para tener una experiencia en terreno con una organización internacional lo que más me gusta de este programa es que es muy completo porque antes de llegar a tu destino uno llega muy bien preparado primero porque tienes una formación online y también tienes una formación presencial en la que los profesores barra formadores se implican muchísimo en hablarte del papel que estás haciendo tú como voluntario en terreno mi función dentro de la organización consiste en la recaudación de fondos y esto lo hacemos a través de alianzas con empresas o a través de campañas como por ejemplo la carrera contra el hambre que es un evento social solidario deportivo ¿y por qué fue voluntario? porque era una oportunidad muy buena por mi desarrollo personal y profesional y después mis estudios buscaba una experiencia en terreno y UA volunteer fue lo que me ha dado la oportunidad de realizar este sueño también me vine a Georgia en marzo de 2022 y es un país muy diferente a lo que estoy acostumbrada en España es un país con muchísima naturaleza, muchas partes naturales, mucha montaña pero también tiene similitudes con España como la vida en la calle y mucho tiempo con familiares y amigas Noachot es una ciudad de grandes contrastes para empezar porque está situada entre el mar y el desierto y también por la población que la compone ya que está compuesta de pueblos de origen árabe con población de origen subsahariana y a mí personalmente este cruce de culturas es lo que encuentro más enriquecedor La verdad es que yo siempre había querido ser voluntaria y hacer un voluntariado de algún tipo en algún país Hace unos 5 años en Moscú se subió una chica a mi lado y me contó que había hecho ya varios voluntariados que había estado en Latinoamérica, en Asia y me acuerdo que me fascinó Ahora que mi voluntariado está llegando a su fin me paro a reflexionar sobre toda esta etapa y bueno pues primero de todo espero que el granito de arena que haya podido aportar como profesional de la cooperación internacional haya sido útil y si tuviese que escoger o decir con qué me quedo o qué me llevo de todo esto diría que como profesional he aprendido mucho, como persona he crecido más todavía y me llevo personas maravillosas y he conocido un país y una ciudad de la que me voy enamorada y a donde muy pronto voy a volver y como descubrí el programa pues me puse a buscar en internet voluntariados y demás y di con la página de voluntariados de la Unión Europea y a partir de ahí vi varias ofertas que me interesaban para comunicación y bueno elegí esta y pues aquí estamos en Ciudad de Guatemala